Solo tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul lo harás Solo tú, mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión que por siempre me darás Tan solo tú, solo tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul lo harás Solo tú, mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión Que por siempre me darás tan solo tú Que por siempre me darás tan solo tú Desde que se fue Viste el rindo yo Caminito mío Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito Dios Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estaba Borrado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo La 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 Desde que se fue Triste vivo yo Caminito grito Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Me voy Adiós Adiós Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Decir mi vida que has hecho De mi pobre corazón Sin embargo Te llevo en el recuerdo Con el cariño santo Que tuve para amar Y sos en todas partes Pedazo de mi vida Una ilusión querida Que no podré olvidar Al cotorro abandonado Ya en el sol de la mañana Asomba por la ventana Como cuando estaba Y aquel perrito compañero Que por consencia no podía Al verme solo el otro día También se fue Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel marido Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás De mí Cuando el sol enamorado La luna ve Es un crepúsculo dorado La cita fiel Y anuncia así que llega Al final corazón Callada La hora del amor Cuando dos almas Desesperan Se encuentran ya En un anhelo De esperanza Se unirán Buscando siempre En el amor La gran verdad Que debe Que debe Traer felicidad Ya nunca el corazón Jamás podrá latir Sin ti Sin ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diste vida La ilusión Hoy dulce realidad Por ti Por ti Cuanto el sol enamorado La luna ve Es un crepúsculo dorado La cita fiel Y anuncia así que llega Al final corazón Callada La hora del amor Cuando el sol enamorado Cuando el sol enamorado Es un crepúsculo dorado Y anuncia así que llega El sol enamorado La luna ve Es un crepúsculo dorado La cita fiel Y anuncia así que llega Al final corazón Callada La hora del amor Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón nació Destino que nació De un sueño sin igual Destino que marcó Un rumbo sin final Fuiste feliz resplandor De fe Queriendo ver Porque Tu ojo Quispo crezca de A la noche Yo soñé Tú eres para mí Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón La tiendas ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Piano, estera y velador Un calafón que comparsa Una fornola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Que subduco el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que subduco el interior Que suave tercio pero La media luz de amor Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro coste de amor Pisito que puso amable Piano, estera y velador Un calafón que comparsa Una fornola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Que subduco el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que el músculo interior Que suave tercio pero La media luz De amor Como antes Más que antes Te amaré Por la vida Yo mi vida te daré Será un sueño para mí Si vuelves conmigo Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Tú y su mente Te diré Como antes Más que antes Te amaré Te amaré Por la vida Yo mi vida Te daré Será un sueño para mí Si vuelves conmigo Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo En mi mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Dulcemente Te diré Como antes Más que antes Como antes Más que antes Te amaré Adiós 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 Me voy, me voy a tierras de caña Adiós, caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas Da pera donde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida, quiero que sepas Que al irme dejo en la vida Adiós Al dejarte pampa mía Ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Y el sollozar de vigüelas que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Me doy pampa mía Adiós 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 Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú, la, 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 es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! Y le pido por favor que me permita que repita con amor, con acera Y me deje un poquito de esperanza Si hay que alcanzar a tu alma todo el amor Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señorita Buenas tardes, Buenas tardes, soy dichoso desde el día que la vi Y si usted me permitiera que lo quiera Yo le prometo que muy pronto será feliz Buenas tardes, señorita Buenas tardes, se lo brindo en un idioma musical Buenas tardes, señorita Buenas tardes, si hay que alcanzar a tu alma todo el amor Buenas tardes, señorita ¡De corazón! 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 ¡Quieres! 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 Decir mi vida que has hecho de mi pobre corazón Sin embargo te llevo en el recuerdo Con el cariño santo que tuve para amar Y sos en todas partes pedazos de mi vida Una ilusión querida que no podré olvidar Al cotorro abandonado ya en el sol de la mañana Asomba por la ventana como cuando está bajo Y aquel perrito compañero que por conciencia no corría Al verme solo el otro día también se fue Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Cuando el sol enamorado la luna ve Es un crepúsculo dorado la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón Callada la hora del amor Cuando dos almas que se esperan Se encuentran ya En un anhelo de esperanza Se unirán Buscando siempre en el amor La gran verdad Que debe traer felicidad Y ya nunca el corazón Jamás podrá latir sin ti Sin ti Sin ti Que Diste vida a la ilusión Hoy dulce realidad Por ti Por ti Por ti Cuanto el sol enamorado la luna ve Es un crepúsculo dorado la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón Callada la hora del amor Cuando el sol enamorado la luna ve Es un crepúsculo dorado la cita fiel Es un crepúsculo dorado la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón Callada la hora del amor Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón nació Destino que nació De un sueño sin igual Destino que marcó Un rumbo sin final Fuiste feliz Tú eres para mí Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón nació Mi corazón nació Mi corazón nació Y siempre fiel a ti Y siempre fiel a ti Tú eres para mí Media luz, repúsculo interior, que suave es los pelos, la media luz de amor. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cócter de amor. Piscito que puso amable, piano estera y velador, un teléfono que contesta, una fornola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un duplo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, repúsculo interior, que suave es el cio, pero la media luz de amor. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cócter de amor. Piscito que puso amable, piano estera y velador. Un teléfono que confesa, una ponola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no manchera amor, y todo a media luz Que es un duplo el amor, a media luz los besos A media luz los dos, y todo a media luz Que es un duplo interior, que suavece su pelo Da media luz de amor Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo, eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, tú y semente te diré Como antes, más que antes, te amaré Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos conmigo y tus manos acariciar En mi mundo, todo el mundo, eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, tú y semente te diré Como antes, más que antes, como antes, más que antes Te amaré Adiós, papá mío Me voy Me voy Me voy a tierras de caña Adiós Caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas Taperá donde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irte dejo la vida Adiós Lalalalalalalala Lalalalala Al dejarte pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vigüelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Me doy pampa mía, adiós, adiós, adiós. Hoy en mi corazón hay nueva sensación, brilla una nueva luz desde que viniste tú. Todos sonríen hoy y sonriendo voy con la felicidad que por fin puedo esperar. Así contigo sueña que vienes volando a mí, diciendo me te quiero y me haces tan feliz. Amor es mi canción, es la canción que me enseñaste tú. Amor me inspirará ya nadie que tú. No sé lo que será si tú tuvieras que dejarme. Amor es mi canción, es la canción que me enseñaste tú. Amor me inspirará ya nadie que tú. No sé lo que será si tú tuvieras que dejarme. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción, es tu canción porque el amor eres tú. Amor es mi canción porque el amor eres tú. Toda una vida he soñado contigo, con tus caricias y tu dulce mirar Al escuchar aquella melodía, se me nublan los ojos y es feliz mi corazón Oh, 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 aquella serenata Balada triste de trompeta Y en la noche luna llena Que llorando, recordando nuestra pena La noche luna llena Con tanto llanto de trompeta Mi corazón desesperado va llorando, va llorando el pasado Oh, 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 aquella serenata La noche luna... ¡Gracias! Balada triste de trompeta de un corazón desesperado ¡Gracias! Balada triste de trompeta de un corazón desesperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!